Agradecemos mucho al doctor Gibran Ramírez Reyes, doctor en Ciencias Políticas y por supuesto catedrático también en materia de Ciencias Sociales. Gibran, colaborador de este espacio, siempre bienvenido. Nos da mucho orgullo contar contigo. ¿Cómo estás, Gibran? Bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Pues muy contento de estar aquí en el estudio. Qué bueno, me da mucho gusto porque ahora te la vamos a poner difícil. Sí. Explícanos o cómo te explicas, mejor dicho, al público lo que ha sucedido en San Luis Potosí con este lío de los migrantes que primero eran turistas, resultó que no eran turistas, sino que eran migrantes y resultó que eran 23, sino fueron aumentando los números y ya se habla de 136 migrantes localizados a los que nadie buscaba. Luego ya se hacen aclaraciones y se habla de que 86 sí son migrantes, que nadie andaba buscando. Complicado. ¿Qué nos dice toda esta confusión? Nos dice que en el Estado mexicano no funciona ninguno de los tres órdenes de gobierno y que compiten las fiscalías, la General de la República y las estatales por aventarse la bolita. Y no importa si son oficialistas como el gobierno de San Luis Potosí u opositores como el gobierno de Guanajuato. Ninguno se hace cargo de lo suyo. Hay varias cosas ahí que se tienen que poner en duda. Primero, se tendría que estudiar con lupa al grupo presuntamente turístico que operaba tráfico de migrantes, este grupo Eiffel, que cobraba a los migrantes una suma de más de 60 mil pesos para transportarlos a una frontera. Después tendría que indagarse la red de complicidades que tenía que haber para que pasaran de Guanajuato a Coahuila, que debe ineludiblemente de tener cómplices en los gobiernos de esos estados, pero mucho más importante, Pepe, en el gobierno federal. Quien haya recorrido ese tramo de la carretera Matehual a Saltillo, a Monterrey, a Saltillo, sabe que es un tramo muy complicado, entre otras cosas porque siempre está lleno de guardias nacionales. Es un tramo que está vigilado, donde hay revisiones que son muy hostiles. Yo dejé de viajar ese tramo, yo voy cada semana o casi cada semana a Coahuila, me iba por carretera, ahora vuelo mejor, y una de las razones es ese tramo y lo hostil que es. Y sabemos desde hace mucho tiempo que ahí hay robo de vehículos, hay secuestro de personas, pero esto no se convirtió en un tema sino hasta que una fiscalía estatal lo puso sobre la mesa, la de Guanajuato. ¿Por qué? Cuando suceden tantas cosas en Guanajuato, cuando es uno de los estados líderes en homicidio por cada 100 mil habitantes, en desaparición de personas, ¿por qué su fiscalía convierte esto en una prioridad? No está mal, deberían de trabajar así en todos los temas. Lo que sí debería hacerse y hay en los dos estados que están disputando esta realidad, incluso están disputando por el número de migrantes rescatados o los que no eran migrantes o que si nada más mataron a una de las personas que era chofer de la empresa, etcétera, etcétera. Una disputa bastante ruin. Bueno, en ese y en el otro caso, en los dos estados, pero en el tramo que corre por la carretera, que es una zona federal, debe investigarse cómo está la red de complicidades. Tiene que ser muy grande. Abarca sector privado, gobierno de los estados, gobierno federal. Y para que pueda ser posible esa red de tráfico de migrantes, tiene que haber complicidades no solamente de esas instituciones, sino también del Instituto Nacional de Migración. ¿Cuántas de las personas que desaparecen en este país, que en este sexenio ascienden ya a más de 41 mil, tienen un destino de secuestro como estos migrantes y de homicidio con ocultamiento de cuerpo cuando no pagan los rescates? Eso habría que saberlo. El número nos indicaría que esto que pasó es mucho más frecuente de lo que pensamos, pero pocas veces se echa luz sobre ello. Correcto, porque las autoridades procuran no ponerlo de relevancia a riesgo de que se les vean los calzones. Y les va a afectar a todos, dice la Fiscalía de San Luis Potosí. Y por qué les interesa tanto y se ponen, digamos, la medallita de realizar o de facilitar la búsqueda. Porque realmente el gobierno de Guanajuato y su fiscalía también se están intentando colgar la otra medallita de que ellos mandaron helicópteros. Pero la verdad es que todos salen perdiendo. Y todos salen perdiendo porque hay redes de complicidad en todos los órdenes de gobierno y en los partidos políticos de la coalición oficialista y los de la coalición opositora. En el fondo, la disputa entre los partidos en México en el orden local no es tanto por las ideas o que si transformación o no transformación y defensa de la pluralidad. No, el México real es ese, donde domina la muerte y los partidos se disputan el negocio. Pero están de acuerdo todos en callarlo usualmente. Ahora sabemos de alrededor de 100 personas que fueron rescatadas. Pero esto pasa todos los días y la mayor parte de las personas no son rescatadas y muchos pasan a formar parte del número de desaparecidos que no cuentan tampoco en la cifra de homicidios. Es que, por cierto, en este sexenio ya rebasa los 150 mil. Me llama la atención que los gobiernos parecen, solamente parecen, más preocupados por sacudirse las pulgas que puede implicar un migrante para ellos, un grupo de migrantes, que por resolver el problema en la parte que a ellos les compete. El problema migratorio en México no solamente es grave, tiende a agravarse aún más todavía. Acabas de escuchar lo que ha decretado el presidente de Estados Unidos, el fin de la emergencia por COVID después de tres años. Esto tira ya de roga el llamado título 42, que implicaba todo el movimiento de aquellos que buscan asilo para que sean regresados de los Estados Unidos. Ahora ya no va a haber ese título. Va a ser más complicado todavía para ellos buscar asilo, porque tendrán que solicitarlo en un tercer país o en un país distinto. Puede ser México, puede ser su país de origen, etc. Y puede tardar años y el problema tiende a agravarse. Es decir, nos estamos convirtiendo en el muro defensivo del patio trasero de Estados Unidos. ¿Lo ves así? Y sin ninguna contraprestación. No hay dinero como en Turquía. Exactamente. Turquía le llaman buffer state, los especialistas, que es un estado amortiguador de toda la migración que se quiere dirigir a la Unión Europea. De África también. De buena parte de los conflictos que Estados Unidos sembró con varias guerras, hay desplazados inmigrantes. Y la mayoría no tiene un lugar, porque no hay política migratoria de aceptación en la Unión Europea, salvo algunas excepciones, como la muy destacada que tuvo Angela Merkel. Entonces, se les retrasa en Turquía. Es un servicio que Turquía le hace a la Unión Europea para que no tenga un problema político más grande de migración. Pero lleva a cambio una contraprestación. Les cobra bastante caro. Y hay cooperación internacional, no solamente que brinda ayuda, sino que observa el respeto a los derechos humanos. No se respetan tanto que digamos, pero hay por lo menos ahí un protocolo y un sistema acordado no solamente entre el país y la Unión Europea, sino que vigilan instituciones multilaterales para que eso tenga cierta formalidad. En nuestro país, como al gobierno le importan más las palabras que las vidas y los hechos materiales, no se quiso llegar a un acuerdo de tercer país seguro para realizar esa función, porque no cuadraba con el discurso soberanista del presidente López Obrador, que incluso fue a hacer un mitin en la frontera, te acordarás, para encender esa retórica nacionalista. El resultado es que estamos en el peor de los mundos, porque en los hechos, si hacemos esa función de tercer país, no seguro, porque los migrantes están aquí en manos de las mismas mafias que trafican diversas sustancias ilegales y que tienen, digamos, ejércitos no formales, no regulares, ejércitos criminales y que con la dinámica de la cartelización que generó empresas criminales cada vez más grandes, no estatales, sino regionales, que están en varios estados de la República, con eso generó que se intensificara como negocio y otros intercambios como este de la trata de migrantes que no están señalados igualmente desde la política como el narcotráfico. Entonces, los carteles en México no solo trafican drogas, en algunos casos sus principales negocios son el tráfico de migrantes y no hay, no ha habido hasta ahora una política ni bilateral, pero tampoco nacional, para solucionar esa falta de control en el territorio. A mí me resulta impresionante, Pepe, que se haya multiplicado por lo menos diez veces el número de efectivos de Policía Federal, ahora Guardia Nacional, y que con esa multiplicación los problemas sigan multiplicándose. La única respuesta que hay es que estos elementos que están en el territorio se han adaptado a esas estructuras de tráfico ilegal, de sustancias, de migrantes, de armas, de todos los negocios ilícitos. Y en ese sentido, este tipo de noticias nos da cuenta del absoluto fracaso de la Guardia Nacional, ya no, digamos, del combate a la corrupción. Gracias, Gibran. Como siempre, siempre bienvenido con tus comentarios. Gracias a ti, Pepe. A ti y a la audiencia. Gracias.